Es tan enorgullecedor saber que confían en uno, que agradezco eso. Y antes de romper eso tan valioso, prefiero morirme. Chicos, a que no saben lo que me está pasando. No, 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 sí, sí, no me digas que son los, son los. Querido diario, no andan los. No, 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 no. Decidme que no. El casco de bici. El casco, no, no. El nombre de ellos es. No, no, pará. Abajo, abajo. No estaría funcionando, tío. Cuerpo tierra. No, tíralo como siempre. Cuerpo tierra. No, no, pero tenía cerca él. No se puede creer, chicos, no andan. ¿Cuántas veces por semana no andan? Una vez por semana no andan. Digo, fíjense, qué sé yo. Capaz que la loca no soy yo. Fíjense. Yo te daría los míos, pero. No, pero los totollosos me quedan así de grande. Mirá, mirá. No, estos son los gigantes gigantes. Ah, no. Estos agarran. No, ahora te quedaste. Sí, pero se escuchan como el orto. Bueno, tengo un mensajito negra. Mirate, aterrizaje a mi corazón. Es una serie coreana, pero te muestra la cruda realidad de Corea del Norte y la diferencia con Corea del Sur. Muy interesante la charla con el gallego. Gracias. Yo el gallego ni lo conocía. Me lo chantaron ahí. Parece que es un señor de derecha. Un sponsor. No te escucho, no sé. El aterrizaje de emergencia en tu corazón. Esa es la novela de la que estábamos hablando fuera del aire. El aterrizaje de emergencia en tu corazón. Ah, ahí va. Bien. Perfecto. Sí, igual, nada, es un señor que milita. Los señores que militan no ven las realidades más que las que ellos creen. No tienen una mirada abierta de las cosas. Tienen una mirada sesgada. Este es un mensaje triste, chicos, ¿eh? ¿Qué pasó, mi amor? Les digo, ¿eh? Se quedó sin pilas. ¿Saben lo que había pasado? ¿Qué pasó? Se quedó sin pilas. No me digan los auriculares. Gata, ¿no? ¿Cómo gata? La única que los usa soy yo. Sí, bueno, chicos, este es un mensaje triste, pero vamos a pasar. A ver, gata. Anda, anda. Sí, hola, negretes hermosos. Anoche se murió mi gato. ¡No! Y era ritual desayunar con él arriba, mío, mirándonos y escuchándonos. Eva. Nunca pensé que la muerte, una muerte así, me haría concha, pero por suerte están ustedes, chicos. Los quiero Diego de Palomar. Bueno, Diego, no es nada. Paciencia. Buen día, putetes. Yo no le creo nada al gallego. Encima, la única forma de entrar a Corea del Norte es por China. Raro, entre paréntesis. Tenían que haber puesto la versión coreana de Si fuera ella de Alejandro Sanz. ¡Cajajajajaja! Aquí me dicen, che, tengo 60 y estoy aprendiendo a rodar en skate. Soy el viejo loco de Máximo Paz. No hay que dejar nada por otros, si bien no me cabe mucho el monopatín. ¿Ves que a nadie le gusta? Bueno, creo que es el más pelotudo el que se priva de algo por los prejuicios del entorno. Totalmente. Conozco a alguien grande ya que se dio al kitesurf, se llama. ¿Qué es? Que hacen surf, pero arriba con una vela. Hermoso. Feliz, le cambió la vida, le cambió la vida, pero para bien, contento, feliz, con todo lo que está bien. Mira a Constantini que anda en la delta. Sí, pero se cae, Constantini va a quedar todo roto, se van a tener que meter adentro de una caja como a Úrsula Maranda. Comprate el monopatín, Marco, déjate en charla. Tenemos mensajitos, adelante. Hola, negros, sin nafta, Marquitos, recontrabanco a tus amigos. En estos tiempos se generó una nueva categoría de pelotudo urbano. El adulto en monopatín, abrazo, Sergio D'Agronomi. Hay mucho pelotudo urbano, ojo, hay mucho pelotudo urbano. Está el señor, bueno, el de la bicicleta. Mirá, por el medio. Tenés una bicicenda, la concha de tu hermana. La calle es mía, va. ¿En qué va? En traje. El olor a culo que vas a tener todo el tiempo que estés trabajando en tu oficina, te la voy a odir, nene. Esa es ciclovía, pero tenés que ir por el carril de los autos. ¡Forro! Y no podés meterte en la ciclovía. Dale, pelotudo. No podés meterte en la ciclovía. Callate, estúpido. ¡Forro! Pero no es que hay dos teorías. Me gusta porque lo queremos mucho. ¿Cómo se hizo odiar el de la ciclovía? Dale, pelotudo. Pobre pi. No es que hay dos posiciones, es que uno se tiene que bancar que haya gente que piense que es un pelotudo. Fin. Sí, bueno. Yo no quiero que la gente que me quiere piense que soy un pelotudo. No todos un pelotudo, Marcos, para nosotros. Por un monopatín de mierda. Bueno, voy yo entonces. Hola, negra. Yo trabajé de cuidador desde los 22 años. Ahora tengo 46. Vi de todo y nunca me llevé nada. Pero he visto desde medias, pasando por frutas, hasta adornos y medicación que se han llevado compañeros míos. Todo. Pañales, medicación, ropa, zapatos, medias, platos, ollas, cajitas rosas con adentro cositas. Lo que sea, lo que encuentran, lo que ven. ¡Uy, acá! Para mí. ¿Y sabés qué vi? Que a una la echaron hasta de un cachetazo. Fuerte. ¿Cómo la echaron de un cachetazo? Claro, andá, te estás despedida. ¡Pum! No. No, cara, conexión. Chico, ¿no? ¿La violencia no? No, no, no. No, igual la violencia siempre tienen un poco de razón, las razones del otro. Como, sí, me robó. Ah, bueno, mostrame el hotel, mostrás la cámara. Sí, bueno, pero me lo habían dado. Esto me lo dio. Yo no me lo robé, me lo dieron ustedes. Pero sí está babeando, papá, hace dos meses. No, pero me lo dio antes de babear. Ah. No hay manera. Yo no le digo. Por eso lo siguen haciendo, porque saben que tienen todo a su favor. Negriles. Negril, qué lindo lugar. En Jamaica, Negril. Qué playa. Qué lindo. Fumarte un charuto así. Mirar cómo baja el sol y todos aplaudiendo. A la vida. Porque viene, porque llegó, ¿no? Y se tiran en unos, se tiran unos clavados. Qué lindo, Negril. ¿Para vos te podrías acercar al sol? No sé, ¿por qué no vamos caminando por esta playa en Negril y después volvemos? Sí, porque el porro que te venden ya cuando bajás en el aeropuerto, te lo ofrecen. Y son así. Un charuto así. Es una cosa que te dura. Lo tenés que tirar antes de volverte de viaje, porque no podés viajar con eso. ¿Vamos a comer algo? Me lo contaron, ¿eh? A mí no, yo nunca fumé. Buen día, soy Max de Almagro. Cada vez que escucho hablar sobre Corea del Norte pienso en la historia de Albania, que es fascinante, pero muy del estilo. Tuvieron un dictador llamado Ember Hoxha, que durante 41 años se dedicó a cerrar Albania, considerando que ningún país era lo suficientemente comunista como para considerarlo aliado. Convenció a la población de que el mundo de afuera básicamente ya no existía. Bueno, es un poco lo que hace Chin Chunchung. Pero que el ataque era inminente. Siempre están preparados para la guerra. Hizo construir tantos búnkers que en un momento había uno por cada tres habitantes. Sigue habiendo muchos, algunos transformados en museos y cosas así. Completa paranoia. Cuando finalmente cayó en los 90, el capitalismo entró y un montón de empresarios se aprovecharon de los albaneses que no tenían idea de cómo funcionaba el sistema y perdieron todo en inversiones inmobiliarias. Ahí está. Qué horrible. Creo. Y cosas del estilo. Es una historia re triste y súper extrema. Beso. Pero sí, a mí, por más que me haya dicho lo que me haya dicho este señor, que es lo mejor del mundo y que Corea del Norte es el mejor país del universo, no veo que haya gente de Corea del Norte viajando por el mundo. Vos viajas y hay gente de todo el mundo viajando por todo el mundo. Gente de Corea del Norte jamás vi. En ningún lado. Tampoco el capitalismo es una fiesta, ¿no? Porque hay un universo. Siempre la discusión es, por ejemplo, en Cuba, que es una isla muy pobre. Entonces, todos son pobres, pero todos tienen determinadas cosas. Bueno, es una discusión de... Sí, pero son muy pobres. Claro, pero es pobre el país. Déjame cambiar el auto. No quiero tener ese auto de los años 60. Tengo los años 50. Está hermoso este. Pintoresco. Sí, pintoresco, lindo, pero sé lo que gasta de nafta. Mirá el Dacia, está hermoso. No, no, todavía. Hola, negros chicos. Yo trabajaba en un edificio nuevo también a estrenar. Se había mudado el chico. Y, por error, bajé en un piso antes y fui distraída como soy. Abrí la puerta. La puerta abrió con la llave del chico. Adentro había una mujer que casi se muere. Eso produjo que casi me llaman presa. Y se dio en cuenta, por ese error, que del tercer piso hasta el séptimo, todos abrían con la misma llave. Todas las puertas. No me jodes. No sé, no me preguntes cómo, pero fue así. No. Qué bárbaro. Estoy comprando el libro de nuevo que se robaron acá adentro, pero lo compro. Yo creo que porque yo lo usaba para leer en... ¿Qué? No, 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 lo usaba para que los chicos pudieran leer en el taller de radio, pero... Uy, el diario, Marcos. Queridísimo diario. A veces, uno no puede llevarse a la casa todo lo que tiene para trabajar aquí en la radio. Entonces, deja cosas, libros, discos, galletitas, un pullover. Una torta galesa. Una torta galesa. Dulce de leche. Fotos de exnovios. Lo que sea. Se lo deja a alguna de los chicos de la producción que te dicen... Tranquila, negra. Que acá todo lo podemos guardar. Sin ningún problema. Hostias. Claro que hay problemas. Y ahí lo voy a poner bien. Claro que hay problemas. Desaparece todo. No les desaparece el pito porque lo llevan puesto y se lo meten en la boca a los compañeros. Porque si no, también les desaparecería el pito. Cojones. Correr. Gorradero. Los odio. Hijos de puta. Vamos a los mensajitos de los oyentes. Mira, Marquito, yo soy grande, ¿no? Tengo más de 70. Te digo una cosa. Hasta a mí me gustaría probar lo del patín eléctrico. Así que... ¿Qué importa? Está bien. No te vas a pasar a jugar adelante y a hacer voltereta delante de ellos. Ni de tu novia, ni de tus amigos, ni nada más. Pero usa el patín eléctrico y probalo, querido. Cuando te morís no hay más tiempo para hacer nada, ¿entendés? Pero pierde a todos los amigos. Mira, Marquito, yo si te veo en el patín, empiezo hurra, hurra, hurra. Saludame. Besos, Osvaldo. Te tocó la bocina. Hurra, hurra, hurra. Yo en mi vida me van a ver andar en bicicleta en la calle. Dale. No. Dale, es lindo. No, de ninguna manera. ¿Vamos a Palermo? De ninguna manera. Dale, te llevo la partecita atrás. No va a suceder. No va a suceder. No quiero pertenecer al grupo de la gente que anda en bicicleta. Con todo el respeto que me merecen. Quizá te puedo llegar a dar una vuelta en el campo. Ahí está. ¿Viste? Quizá. Pero me agoto. A mí todo lo que sea del cuerpo no me lo dejo. Movimiento. No, no, no. No me deshacer movimiento. Vamos a dar una vuelta, amor. No, no, no. Tráeme una moto. Una moto, sí. ¿Vieron qué linda mi remera? Qué linda. Ay, Baby Shane. Sí. ¿Qué pasó con Baby Shane? Me encanta. Lo que pasó es que está muy, que quedó muy exhibido esto. Está muy adelante y ella quedó muy chiquitita. El ojito se le abrió. Se le abrió mucho el ojo. Todo esto es de Barbara Feldon. Ok. Arroba Barbara Feldon. Mar del Plata. Se pide la que quieran. Tranqui el miércoles en La Negra Pop. Declarando la guerra nuclear en la península coreana. Bien, tranqui. Bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. En 2100, digan, cuando digan, la Tercera Guerra Mundial empezó por un programa de radio de Argentina. No pueden más de grosos. Los amo. Chicos, no se puede todo, 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 todo. No tenemos más mensajes. Y el libro no apareció. ¿Podés creer que me lo robaron? No dejen cosas en las radios. No dejen cosas en sus casas. No dejen nada. Porque todo lo roban. No dejen cosas en sus casas. ¿Por qué? No dejen cosas en las radios. No dejen cosas en sus casas.